Estados Unidos. Tenemos lo último en equipo militar y armas que nadie ha oído hablar es cociente intelectual hubiera de estas. Estados Unidos ha modernizado completamente sus fuerzas armadas, incluidas las nucleares, y ha adoptado nuevos equipos militares. Así lo anunció el mandatario del país, Donald Trump, durante la ceremonia en la que el general Mark Milley reemplazó a Joseph Dunford en el puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Trump dejó claro en su discurso que tiene la intención de aumentar las fuerzas militares del país. El mandatario ha puesto énfasis en que ya gastó 2,5 billones de dólares en la modernización del ejército durante su gobierno, más que casi cualquier otro jefe de Estado norteamericano. Tenemos lo último en equipo militar, además de armas que no revelamos. Nadie ha oído hablar es cociente intelectual hubiera de estas. Tenemos armas que ruego a Dios que no tengamos nunca que usar. Nuestras fuerzas nucleares han sido completamente modernizadas. Algo es completamente nuevo, algo está actualizado, destacó Trump en su discurso. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.